Ya, vamos a seguir, vamos a continuar con un boludo muy antiguo, pero no hay que lo hacer, no, pero tiene como 20 años, 20, debe ser como el 98, 20, 20 años, no más. No, 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 no. Me provocas y me haces llorar, ¿cuánto tiempo más debo esperar? No hace falta que me lastimes. Yo sigo amándote sabiendo que tu mirada se vuelve a esconder cada vez que mis ojos te alcanzan. ¿Cómo me puedes decir que no? Si hemos hecho el camino entre dos, sabes bien que sí, no es lo mismo. ¿Cómo te puedo expresar mi dolor? No me mientas diciéndome, Dios, que la vida se vive una vez. Canta conmigo. Yo sigo amándote sabiendo que tu mirada se vuelve a esconder. Canta conmigo. Cada vez que mis ojos te alcanzan. Canta conmigo. Canta conmigo. Canta conmigo. Canta conmigo. No es lo mismo ¿Cómo te puedo expresar mi dolor? No me mientas diciéndome adiós Que la vida se vive una vez No me mientas diciéndome adiós